Alto fue el número de las familias que resultaron damnificadas tras el paso de los huracanes María e Irma en el Barro Azul de esta ciudad, a las cuales las autoridades locales le prometieron la reconstrucción de sus viviendas, sin que hasta la fecha, siete meses después, hayan cumplido con la promesa. Bueno, esta es una situación que nosotros estamos pasando con el INVI, porque el INVI vino a reconstruir las casas que fueron arrastradas por el río Jaya, y lamentablemente después de siete meses levantaron alguna de las casitas, la han dejado así y nosotros estamos en espera de que el INVI venga a trabajar y a terminar por lo menos las casas que ya fueron levantadas. Una de las afectadas es Altagracia Guzmán, a quien iniciaron la reconstrucción de su casa, la cual no han concluido. Mientras que Carmen Lazaga fue inscrita en el levantamiento para la intervención de su hogar, pero no fue iniciada. Bueno, ellos vinieron aquí, no anotaron, ellos la censaron, llevaron la foto de copia de cédula mía, y que venían a reparar la casa, repararon alguna, no la terminaron bien, porque ni piso ni nada, la que la entablaron, la dejaron así. Que ellos venían a terminar, pero todavía está la fecha, que ellos no han podido venir. Todo el tiempo mantienen a uno en que hoy sí, mañana no, hasta que ellos están esperando otra tormenta, que venga, y no arrase con todo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.